Más de 700 participantes formaron parte de la décima edición de la carrera Corre con tu perro en Guanajuato Capital. En el acceso Diego Rivera, los peludos y sus humanos se unieron para apoyar a la fundación Corazón Animal, que promueve el rescate, la adopción responsable y el no maltrato y abandono de los animales de compañía. Paulina Bascal, vocera de la asociación, compartió sus impresiones con correo. Bien contenta, bien agradecida, una décima edición, con saldo blanco que voy a entrar con esto porque realmente llevar el control de cientos de animales no es fácil. Gracias al equipo de la fundación, meses de preparación, meses de tomar capacitación porque al final los accidentes pueden pasar. Paulina celebró el apoyo al Santuario de Corazón Animal, que alberga y atiende a más de 100 perros. El desarrollo del recinto depende del apoyo de la sociedad que se solidariza a través de eventos como la carrera. Y bien feliz, creo que este es un reflejo de lo que ha hecho la asociación. Un evento anual que no resuelve todas las necesidades, pero que sí es un gran avance. Desde el mes de agosto empezamos a anunciar la bodega, la construcción de una bodega. Entonces creo que también a eso se debe el éxito, que se sabe a dónde va el recurso. Y pues también innovando cada vez con un kit de corredor, que me atrevo a decir que somos de las pocas carreras que ofrecemos de todo. Y pues nada, seguir invitando a la gente a que se sumen y dar un agradecimiento a los patrocinadores, porque aunque estuvo lastimada la economía y sigue lastimada, pues no se bajan del barco. Corre con tu perro, suma otro éxito. La carrera más grande de su tipo en el estado se ha consolidado gracias a los esfuerzos de corazón animal y los amantes de los animales. Con información de Adriana Rocha e imágenes de Fabián Luján, correo al punto.